de las nieblas que le ha tocado experimentar a muchos de estos hermanos puertorriqueños en esta diáspora hacia los Estados Unidos. Hay un faro de esperanza y de luz y es el rol de la iglesia aquí en la Florida Central. Hombres de Dios que han tenido que pasar del púlpito al campo de acción. Uno de ellos es el reverendo Ángel Marcial que está aquí con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenido. Cuéntame un poco sobre esa experiencia que has tenido en los pasados años y que ha ido creciendo aquí en la Florida Central. Mira, cuando me uno llega aquí a Estados Unidos que viene por petición de la iglesia, uno viene a servir a la comunidad general latinoamericana, a los inmigrantes. Obviamente el fenómeno de la comunidad puertorriqueña ha crecido tan violentamente que nos da un rol de atención y de acompañarlos en un montón de situaciones que están viviendo nuestros hermanos puertorriqueños. Para dejar el país, para dejar la familia, para dejar el vecindario, la comunidad, uno lo hace por dos razones. O por decisión o por desesperación. Y muchos de los que están viniendo, están viniendo en una experiencia de desesperación violenta, no están tomando las decisiones correctas y eso nos reta a la iglesia a ayudarlos, a orientarlos y a servirles hasta donde podamos. Sí, mira, eso del sueño americano no existe. Hay que venir con estrategia, hay que venir con planificación, salir de un lugar para ir a otro lugar, además de toda la experiencia de adaptación, es una experiencia económica, una experiencia de trabajo que tú tienes que haber planificado y que tú estás consciente de que vas a tener el auxilio necesario. Pero se hace evidente aquí que aparentemente hay una ausencia de autoridades estatales, políticas para ayudar a esa comunidad o yo me equivoco. Mira, el crecimiento que ha tenido la Florida ha sido violento, así que esto ha sorprendido a las autoridades. Han empezado a trabajar con carreteras, con escuelas, con servicios, pero lo que hacen, la verdad que no está llegando a la gente, no está llegando al pueblo, además de que toda la agencia aquí tiene el listado. Si tú llegas último, van a atender primero los que están al frente y después que atiendan a todo el mundo, te atienden a ti, no importa tu necesidad. Es un sistema que definitivamente también atropella, golpea a la gente de escasos recursos y con eso pues tenemos que vivir en este país. Para evitar eso, ¿cuáles son su visión futura para poder trabajar con esto? Mira, primero Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico tiene que cambiar su discurso, tiene que haber un discurso de esperanza. Se va a tener que trabajar con la gente que está allá para que puedan entender que esto de pasar de un lugar a otro no es una situación fácil como se está tratando de presentar, que hay un montón de riesgos y hay un montón de experiencias dolorosas. Luego, los que estamos aquí, los que estamos aquí haciendo algún trabajo, tenemos que empezar a orientar, a dirigir, a decir a la gente que hay alternativas, que a veces muchos de nuestra comunidad, que Dios ha bendecido, se nos meten en la vena ese estilo cultural de los anglos, que es aislarse y nos olvidamos del dolor de nuestro compatriota. Esa es una convocación. Yo creo que tenemos que generar una estrategia donde la gente que está aquí, que son de nuestro Puerto Rico, podamos ayudarle y podamos servir. El pastor Luis Rodríguez ha sido una de las personas que ha tenido contacto directo con esos compañeros, esos compatriotas de esa comunidad marginada aquí en la Florida Central. ¿En qué momento tú das constancia de que nuestros hermanos puertorriqueños están pasando por esta situación que hemos visto y que hemos presentado en nuestras cámaras? Bueno, hace un tiempo hemos estado visitando estas familias que están pasando por estas necesidades, mucho tiempo. Yo siempre digo que aquí parece que en un momento dado hubo una época de turismo bien fuerte y eso pues menguó. Y estos hoteles pues quedaron sin uso alguno y estuvieron cerrados por mucho tiempo, pero debido a la necesidad de vivienda y a la necesidad de diferentes familias que están viviendo en estos tiempos, pues ellos se fueron ubicando en esos sitios y eso pues lo como que los ha levantado un poco. Ciertamente da hasta un olor a cierta explotación, pues están pagando muy caro por una habitación que ni tiene el tamaño y obviamente como decimos allá en Puerto Rico tampoco vale ese dinero que están cobrando. Eso es correcto, yo estoy de acuerdo con usted. Tu iglesia, tú como pastor con tu esposa han llegado a impactar a esas familias. ¿De qué forma lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, esa dinámica pues se nos hace fácil llegar a ellos pues porque podemos entender su situación ya que también nosotros hemos vivido parte de lo que es llegar aquí a una tierra extraña, con una cultura diferente, con un sistema diferente y en lo que uno se va adaptando pues va pasando diferentes etapas.